Cáncer, fíjate que están hablando de la carta del colgado, que vas a tener como que unos problemas a nivel de pareja, la carta de los enamorados, estás discutiendo mucho, sales como muy peleón, es porque le estás reclamando a esta persona que no te está dedicando tiempo. Es así como que estás mingón, estás consentido y estás muy celosa. Esto es el caso de las muchachas, las mujeres, están celosas porque pareciera que esta persona, este caballero, en este caso de las mujeres, no te está dedicando el tiempo. Entonces como que le envías un mensajito de texto y no te responde. Entonces esto es un poquito de malcriadez, traten de bajarle dos. Si sale que la relación muy estable, lo que sí te tienes que cuidar, ¿a quién le prestas el dinero? Revisar también tu casa, hay un tema con unas alfombras, unas matas que se están marchitando. Cuando las flores y las matas, señores, se están marchitando, es que están recogiendo las malas vibras. Entonces es bien importante que en la entrada de tu casa coloques una amatista para que transmutes esa energía negativa y un veloncito azul a San Miguel Arcángel. Así que ya sabes, activar estos consejos. Un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del poder. El poder está dentro de cada uno de nosotros, pero te lo tienes que creer, lo tienes que sentir. Porque ese chakra sale de aquí del corazón. Este chakra corazón conecta los tres chakras de arriba y los tres chakras de abajo. Entonces quiere decir que te van a activar esa energía para que tú puedas activar la energía kundalini, esa energía de la madre tierra, esa energía vital para que tú puedas co-crear el día de manera perfecta. Porque ese poder te activa los chakras, pero sobre todo tu cielo y tu tierra. Así que déjate sorprender. Gracias.